Además, déjenme decirles que en la comparecencia de Salgado no pudieron entrar las abogadas de la víctima, es decir, de Basilia, mientras ayer cuatro abogados de Salgado estuvieron en el testimonio de ella. Pero bueno, no se preocupen porque ya la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena dijo que, pues sí, no escucharon a Basilia, pero que lo grabaron todo y que otro día con más calmita lo escuchan en su casa. Ahora, Gus, ¿qué opinas al respecto? Fuertísimo cómo el sistema de justicia mexicano siempre perjudica a la mujer y la revictimiza. Sí, creo que es un claro ejemplo de las estructuras machistas con las que vivimos, con las que tienen que convivir las mujeres. Por un lado, pues un partido que protege a un hombre acusado de violación, lo impulsa a gobernador e incluso le lava la cara públicamente, el presidente varias veces lo ha hecho en sus mañaneras. Y por otro lado, obligas a las pocas mujeres en Morena con una posición de poder en el partido, te obligas a mantener el margen en el tema por temor o a perder su militancia, que bien o mal, con tuits o con trabajo, pues se la han ganado, y las obligas a mantenerse al margen y no a declararse sobre este tema, por temor a perder esta posición en el partido. Y me parece que también hay un error en el que le exijamos a estas mujeres que renuncien porque si no, no estás siendo congruente con tu movimiento. Me parece que hay otras maneras de ser congruente con el movimiento feminista al interior de Morena o como diputada o como senadora. Me parece que lo están haciendo. O sea, de hecho, le han exigido al INE que revise la candidatura de Félix Salgado, que me parece correcto. O sea, también el INE debería de pronunciarse al respecto. Y también al interior de Morena, incluso Sidlali Hernández ha pedido que se revise esta candidatura para mantener la congruencia al interior del movimiento. Y me parece que esa es la parte que en Morena... Pues existen mujeres capaces, inteligentes, que pueden regenerar al partido, que pueden transformar esta estructura caica, esta estructura aleja en una más justa. Y también al final, pues creo que es la esperanza que muchos estamos depositando en el feminismo, que donde muchos movimientos anteriores han fallado, donde muchos se han traicionado, como el presidente, y donde muchos hombres les hemos fallado, ellas, las mujeres, consigan una sociedad más justa, con más derechos y más libertades. Y me parece que lo pueden hacer aprovechando sus espacios dentro de estos partidos. No tienes que llegar a ser presidente del partido, no tienes que llegar a ser dirigente de los diputados de tu partido, no tienes que llegar a ser el presidente de la república para empezar a impulsar y ser congruente con tu movimiento. Entonces, sí me parece que es un ejemplo claro de la estructura machista y que tienen que convivir las mujeres, ¿no? Exacto. Mujeres militantes y simpatizantes de Morena firmaron una carta, la pudimos leer, estuvo en redes sociales, donde le piden a Morena, pues, que reconsideren la decisión de candidatearlo. Pero, bueno, claramente eso no fue suficiente. Y, máximo, muchos líderes de opinión se quejan de que estas feministas de la 4T no han tomado una postura clara y que tal vez no han sido congruentes con el movimiento. Yo quiero saber qué opinas al respecto, porque muchos quisieran que estas mujeres feministas de la 4T renunciaran. Yo no creo que sea lo correcto, digo, a menos que ellas quieran, o sea, un tema de convicción propia, pero hay que atender aquí un tema que es la estructura patriarcal y creo que se puede combatir mucho mejor desde dentro hacia afuera de la política. Si de por sí, históricamente, las mujeres nos han negado la participación política, ahora creo que, menos que nunca, hacerse a un lado es una opción. Toca exigir la creación de mecanismos legales para todos los partidos políticos, no solo para Morena en materia de violación de género. El fortalecimiento de los protocolos internos y, sobre todo, también reconocer que esto no es un caso aislado, es un problema estructural y merece ser tratado como tal. Sí, mira, a ver, estoy de acuerdo. ¿Quieren que las mujeres dentro de Morena hagan lo que los propios dirigentes hombres, lo que las púpulas del poder dentro de Morena no están dispuestos a hacer? A mí me parece que hay muchas personas exigiéndoles la renuncia, exigiéndoles la no militancia, como pasa con el caso de Estefania Veloz, que cuando hace algo mal, le llueve y cuando intenta hacer algo bien, le llueve más. Pues están cometiendo un error. Los que piden eso, pues lo están pidiendo porque yo creo que tienen que evaluar necesariamente el por qué demonios, porque es lo correcto, porque es un tema de pedirle congruencia a la gente con la que ustedes de todas maneras no están de acuerdo o es para pegarle al partido. O sea, creo que ahí hay una división y creo que ahí están utilizando muchos una bandera de intento de aliada feminista que no existe. En realidad lo que quieren es perjudicar al partido diciéndole a todas las mujeres, se dé congruente y salte. Tú dijiste, cabrón, salte entonces. Pues no, no se trata de eso. La estructura sí se combate desde adentro y creo que esta parte donde personajes como Citlal y la senadora están en el tema de si ganan evaluando la candidatura es el correcto, pero se les olvida lo importante, que Mario Delgado le levanta la mano, que Mario Delgado está con él, que Félix Salgado Macedonio da en su discurso cuando le aprueban la precandidatura, diciendo no, pues yo respeto a todas las mujeres en Guerrero, son muy importantes para la vida política y también para abusar de ellas, cabrón. ¿Cómo voy a ser machista si tengo esposa y dos hijas? Exacto, yo también tengo madre y yo entiendo lo que es eso. Ah, bueno, ya te exime, pues no, infeliz. Ese es el asunto, o sea, que no se le está exigiendo a la cúpula del poder. ¿Quién? Exactamente. Al final de cuentas, perdón, independientemente de lo que manifiesten con sus encuestas, con sus retóricas chafas, tienen un grave problema aquí por coyuntura y por ética que supuestamente defienden. Entonces ese es el tema. Van a permitir que esta candidatura permanezca cuando prácticamente toda la gente que anda en Guerrero sabe que Félix Salgado Macedonio pues es una persona a la que hay que tenerle miedo, ¿no? Las víctimas están ahí y los testimonios lo demuestran, miedo, ¿no? Claro. Independientemente de que existan las acusaciones, no investigas a tus candidatos, saben perfectamente quién es Salgado Macedonio y ese es el problema, ¿no? Que el presidente le dé espaldarazos, que el presidente lo defiende en la mañanera porque saben que lo que importa es ganar y no les está importando que un movimiento que funcionó como oposición antes de la pandemia como es el feminismo, es más, hasta les conviene que esto no funcione, que esto los mantenga en una gresca, ¿no? Con ellos, porque les ayuda de alguna manera en el discurso a perjudicar al feminismo, no sé. Ya no sé ni siquiera qué idea se pueda manejar esto dentro de Morena, pero de que va Félix Salgado Macedonio, va. Pero no son conscientes de que le están haciendo más daño a sus vocantes, que le están haciendo más daño a la sociedad, permitiéndolo que arriesgándose a perder Guerrero, caray. Y, Máximo, aquí otro tema también importante que lo quiero platicar con ustedes es que una cosa es no culpar o no responsabilizar del todo a estas mujeres feministas de las 4T por lo que está pasando, por este problema estructural. Y otra cosa es no pedirles un poquito de congruencia y por eso quiero hablar sobre Estefanía Veloz. Vamos a ver lo que dijo en Twitter. A ver si podemos ponerlo en pantalla para que lo vean. Ok, dijo, estoy convencida de que la mejor lucha se da desde adentro y que aún no se agotan las herramientas institucionales del partido. Pero sin duda renunciaría por congruencia feminista. Estos son momentos históricos en los que habrá que estar a la altura. Después, el 15 de febrero, pone, Félix Salgado Macedonio se registra a pesar de la que la CHJ del partido no ha resuelto. Aunque no es necesaria la resolución de la comisión, dice mucho de lo poco que le importa el partido. A Félix no importa el moreno, ni las mujeres, ni la ciudadanía, solamente el poder. Entonces, se pronuncia así, pero tampoco renuncia ni cumple con esta promesa. Creo que es un poco injusto darle tanto foco y responsabilidad a Estefanía. Pero creo que sí, hay que ser congruentes con lo que dices y con lo que haces, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, Flesuro menciona que si Estefanía Veloz hizo una promesa de salirse y no cumplió, ¿por qué no podríamos nosotros como sociedad reclamarle que no se puede confiar en su palabra, por ejemplo? Porque entonces le vas a reclamar más a una mujer que al final no fue congruente con una idea que a un violador. O sea, esa es la parte en la que somos desequilibrados más con las mujeres con un violador. A mí la parte en la que sí no hay congruencia es que en octubre, cuando Porfirio Muñoz Ledo competía por la dirección de Morena, ahí sí se manifestaron y sin importar la pandemia y se pararon frente a la casona esta donde era la casa de campaña, la señora Morena. O sea, es parte que sí también ellas están viviendo con una vara distinta, dependiendo del peso político y la protección que tenga el interior del partido. Esa es la parte que yo creo que se puede cuestionar, que al final está tomando distinta dirección en más similares porque de un lado está el presidente y del otro lado no está el presidente. Esa es la parte que yo creo que sí se puede señalar y en la que al final no le quitan credibilidad a ellas, le quitan credibilidad al movimiento y le quitan una oportunidad al movimiento feminista de asentarse en un partido profundamente añejo, viejo, machista y de darle oportunidad y voz a las mujeres y empezar a transformarlo en algo realmente más equitativo. Esa yo creo que es la parte que se puede cuestionar. Exigirles que renuncien me parece que sí es injusto porque bien o mal se han ganado su espacio ahí. Y el trabajo que le cuesta más a una mujer que a un hombre. Por al menos de las cuotas de género. Exactamente. Me parece que sí renunciar y perder ese lugar pues es contribuir a la estructura machista. Pero lo que sí le podemos exigir o pedir pues simplemente que mida con la misma vara casos similares como el de Profío Muñoz Ledo y el de Félix Salgado Macedonio. Y está bien, no pierdas tu lugar. Entonces impulsa medidas para que en tu partido no se repita la historia de Félix Salgado Macedonio para que el partido te proteja a la víctima. Para que el INE, porque también en este espacio hemos definido mucho al INE, para que el INE en casos como estos actúe y tenga el valor. Ahora también el INE actualmente está en la misma situación que las mujeres, ¿no? Porque lleva tantos enfrentamientos con el presidente que ya no se quiere meter uno más con el presidente, ¿no? Y este prefiere dejarla pasar. O sea, también estamos en una situación en que el INE es víctima.